Buenas noches, damas y caballeros de todo el mundo que están siguiendo el mundial de fútbol rusia 2018 En el día de hoy el grupo se ha puesto super interesante ya que se dieron unos resultados Pues muy, muy satisfactorios para la gran fanaticada brasileña Y a la vez para los suizos En el caso de Brasil, después de 90 minutos, lo que no pudo notar contra Costa Rica Costa Rica fue un muro de contención para Brasil durante 90 minutos Pero al final de esos 90 minutos Brasil logró descifrar en el alargue El arco costarricense que hasta ese momento había manejado con tanta profesionalidad Y con tanta grandeza, Keylor Navas, el portero del Real Madrid Y un gol de Coutinho al 90 más uno Y luego ya en el último minuto, un gol de Neymar Pues con estos dos goles Brasil consiguió los tres puntos Y unido al empate que había sacado ante Suiza el domingo 16 Pues ahora Brasil lidera el grupo con cuatro puntos Costa Rica ha eliminado la competición Porque tras dos partidos no tiene puntos Y ya aunque gane el próximo juego que le queda Frente a Suiza Lo más que va a conseguir son tres puntos Y no le va a alcanzar ni para O sea, no le van a dar para alcanzar ni a Brasil Ni a Suiza Al único que podría alcanzar es a Serbia Que en el partido final del día de hoy Cayó ante los suizos Después de haber ganado el primer tiempo 1-0 En la etapa, en el complemento El equipo serbio no pudo anotar más Y Suiza hizo dos goles Y Suiza se llevó el triunfo Si Serbia habría ganado Habría clasificado Octavos de final Porque Se pondría con seis puntos Brasil iba a tener cuatro Y Suiza iba a tener un punto Y va a haber manera de que Suiza le haya alcance Pero ahora los serbios Para clasificar Están obligados a ganarle A Costa Rica Ay, perdón Ya ellos jugaron con Costa Rica y le ganaron Están obligados a ganarle a Brasil Para poder Clasificar Así que Se le complican un poquito las cosas Se le complican a Serbia Tras esta derrota ante Suiza Le habría convenido Cuando menos un empate Pero no lo pudieron mantener Así que Vamos a ver que trae el grupo En la jornada final Que será la próxima semana Y El Mundial sigue muy interesante Mañana juega Alemania Que perdió contra México En su primer partido Mañana le toca de nuevo A los Teutones Hermanos Vamos a ver como les va Así que El Mundial El Mundial de la sorpresa Tanta sorpresa que El penal que falla Messi Francia que sufre para ganarle a A Australia Costa Rica Que pone a Brasil A sufrir durante 90 minutos Y Muchas sorpresas De verdad Este Mundial Nos ha dejado Bastante sorprendido Portugal Que le saca un empate A España Croacia Que está liderando El grupo En el grupo Donde está Argentina Y Croacia Que le da una goleada Argentina 3-0 O sea No son cosas Que nadie se le esperaba Una goleada Rusa 5-0 Sobre Arabia Saudita Luego otra goleada Rusa Sobre Egipto De verdad El Mundial está Está sucediendo Cosa muy extraña Pero ese es el Mundial Y está de verdad Muy interesante Y Brasil Con esta victoria de hoy Confirma que sigue siendo Uno de los grandes favoritos Para llevarse El trofeo Que sería su sexto Campeonato Mundial Así que por La noche de hoy Nos despedimos Y mañana Vamos a esperar Los partidos de mañana Porque de verdad Que el Mundial Que no tiene La participación Ni de Italia Ni de Holanda Dos tradicionales Conjuntos Que normalmente Siempre participan En las etapas Finales De la Copa del Mundo Pues Está muy muy interesante Ya por ahí vienen Los finales De la fase De grupo Y ya veremos Qué va a pasar Entonces Cuando ya No vayamos A ronda de muerte Súbita O iluminación Cómo son Cómo son Los octavos Los cuartos Y las semifinales Y las semifinales Y las semifinales